¡Let's get ready to rumble! Si quieres, deja tu like. También tienes el Discord en el comentario fijado. Estás invitado. Así que eso, vamos para adentro. Bueno, ya estamos por aquí. Vamos a empezar la pelea con un modo vacío. Usando nuestro jab, que la verdad que es bastante bueno. Y a esa izquierda, que... ¡Ojito! ¡Madre mía las esquivas! Es muy bueno esquivando, es muy rápido. ¡Qué bonito! Lo está haciendo muy bien en las esquivas, eh. ¡Uy, uy, uy! Cuidado, 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 cuidado. No me interesa fijarme con Crawford, eh. Es muy fuerte. Vale, él está buscando ahora la distancia. Ve que en la corta podemos... ...casarle con una buena mano. Sobre todo con la izquierda. ¡Uf! Esa izquierda. ¡Uf! Cuidado con la derecha, que bonita. ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy, uy, cuidado! Es increíble este gozador, eh. Se lo recomiendo. ¡Eso es! De momento vamos a usar el modo evasivo. Tranquilo, con calma. Tenemos... ...bastantes rounds por delante. ¡Madre mía! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, bueno! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué bonito! ¡Pero qué maravilla! ¡Qué maravilla de gozador, de verdad, eh. Venga, va, lo esperamos aquí. ¡Qué bonito! ¡Uy, qué bonito! ¡Uf! Cuidado ahí. La verdad es que el boceo estilista en este juego se ve precioso, de verdad. Da gusto verlo. Vamos a aumentar un poquito la marcha. Vamos a tirar combinaciones más largas ahora. ¡Qué bonita la... ¡Uf! ¡Cuidado! Él también aumentó la marcha, eh. Parece que... ¡Cuidado! ¡Uy, qué bonito! Creo que lo estamos haciendo bien. Pero... ¡Uy, bo, qué bonito! Pero hay que tener cuidado con la estamina, eh. ¡Madre mía! ¡Qué bonita esa mano! ¡Uf! Ese jab. ¡Uy, esa derecha! ¡Uy, ese upper! ¡Uy, esa izquierda! ¡Uy, esa derecha! ¡Madre mía! Está buscando la contra él ahora. Ahora está más tranquilo. ¡Uy, el upper! ¡Uy, el upper! No, muy mal. Muy, muy mal eso. ¿Vale? No, estoy mal de... Estoy mal de estamina, eh. Lo sabía. Me había dado unos buenos golpes abajo. Casi me tumba. Casi me tumba. Él creo que ahora se va a centrar en pegarme al cuerpo. Vamos a mantener la distancia. Entonces, él quiere pegarme abajo solamente. Entonces, pues, yo me cubro e intento buscar... ¡Eso! ¡Eso mismo intento buscar! ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Cómo no lo tumbamos con ese gancho, eh? Vale. Mantenemos la distancia. Vale, tranquilo. ¡Muy bien abajo! ¡Qué bonito! Pegamos y nos vamos. ¡Eso es! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Bien! Lo sabía que me iba a pegar abajo. ¡Uy, esa derecha! ¡Madre mía! Pero... ¿Cómo está aguantando tantos golpes? Fíjense la cara, eh. ¡Está tocado! ¡Uy, esa doble derecha otra vez! ¡Qué bonita! ¡Vale, perfecto! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Eso nos va a complicar la pelea, eh! ¡Madre mía! ¡La de izquierda que le estamos dando! ¡Cuidado! ¡Vaya mano! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué derecha! Para terminar la round. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Vaya derecha! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora hay que terminar la pelea, eh. Son tres rounds lo que vamos a sufrir. Porque él va a venir con todo. Así que bueno. Es que sabe. Ese recto de derecha. ¡Cuidadito! ¡Dalton Smith pega muy fuerte! De verdad gente. Este bozador me parece increíble, eh. Ya lo vieron, ¿no? Es un modo estilista. Pero cuando está fajándose, cuidadito, eh. Y fajándose en modo vacío. ¿Qué es fajarte? En modo vacío es una locura. Vamos a tener la distancia. ¡Uh! Cuidado. Está buscando la contra él, eh. ¡Uy, uy, uy! Esa derecha. Pero madre mía. Estamos haciendo mucho daño, eh. En el siguiente, por ejemplo. Terminarlo como se merece, ¿no? Madre mía. Es que le estamos haciendo mucho daño, eh. ¡Qué maravilla! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué maravilla de jab! No, 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 no. Vámonos. Vale. Crawford es muy fuerte. Si se fían. Tiene esta mía, yo creo que, para hacer dos combates más. Así que hay que tener mucho cuidado. Nos puede noquear de un golpe abajo, eh. ¡Uf! Madre mía. ¡Uf! Que esos golpes abajo hacen mucho daño, eh. Pero venga, valiente, valiente. ¡Bien ahí! Pega muy fuerte la contra de Alton Smith, eh. Venga, va. Quito el modo evasivo. Venga, vamos a afagarnos con él. No tenemos ya nada. No nos queda nada. Entonces no podemos tirarle combinaciones más largas de dos golpes incluso, eh. Cuidado con esos golpes, eh. Que me pilló desprevenido ese golpe, eh. Venga, va. Te espero las cuerdas, vamos. Vamos, te espero las cuerdas. ¡Vamos! ¡Qué bonito! Muy buen combate, eh. Alton Smith es una maravilla, de verdad. Es una maravilla. Os lo recomiendo. Sobre todo a la gente que está empezando y quiere aprender el tema de la distancia. Entrar, salir, moverte, pegar en movimiento. Es muy bueno y vas a aprender mucho con Alton Smith. Lo ideal sería ir intercalando entre modo evasivo y el modo normal. Yo en esta pelea, la mayoría de round la hice en modo evasivo ya que creo que me venía mejor. Y la verdad que me quedo con ese knockdown que fue brutal. De verdad, impresionante. Así que eso, si no te quieres perder más combates, suscríbete porque valdrá la pena. Como dije antes, también tienes el Discord abajo en el comentario fijado. Y estás invitado o invitada a formar parte de esta bonita comunidad. Así que eso, gente. Yo me paso a despedir. Gracias por el apoyo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Chao. ¡Suscríbete al canal!